¡Muy buenas mis queridísimos forespectadores! No es muy buenas porque se me ha olvidado el jersey en la ciudad, ¿vale? Así que pues nada, tengo que grabar con lo que he pillado por aquí, que encima no tengo ropa Tengo una chaquetilla Y que nada, como has visto en el título te voy a enseñar cómo hacer un bancal barato Y para toda la vida Mi nombre es Jaime y estás en el canal de Guerra Forestal, vamos con el vídeo Primer paso, vamos a colocar una cuerda de ahí hasta aquí para hacer de guía Este bancal lo ha hecho mi padre Y se puede apreciar un poquito que en algunas zonas se ha salido Pero bueno, no pasa nada, es la primera vez, así que no pasaría nada El segundo paso va a consistir en ir a cualquier chatarrería y buscar lo que estáis viendo ahora Pueden ser barras de hierro que tengan por ahí viejas Seguramente muchos os lo cederán Por ejemplo en mi caso era de una parcela de una amiga mía Que no le hacía falta toda esta chatarra y me la cedió Así que mira, encima le hago limpieza, encima le saco la basura y reciclamos materiales Podéis estar viendo, es todo tipo de barras Todo lo que pilláis por ahí, ¡hala la furgoneta! El siguiente paso es comprar las resillas, como es obvio Como veis hay algunas que se os van a romper, ¿vale? Eso no tiene solución porque en el transporte son muy frágiles algunas y se terminan rompiendo Pero como vemos ya tenemos un montonazo de resillas Ahora me voy a poner científico y os voy a explicar los cálculos que debéis hacer Aunque son muy simples para poder calcular cuántas resillas necesitamos para el huerto Muy bien, una resilla me ha costado 95 céntimos La verdad es que es un precio bastante barato y miden un metro de largo Si el huerto hay que calcular el ancho y el largo, ¿vale? Es igual a X y ahora simplemente habría que hacer una regla de tres Yo espero que lo podáis estar entendiendo, la verdad no es muy complicado Si no lo estás terminando de entender, te lo simplifico muchísimo Si por ejemplo una resilla mide un metro y el huerto mide siete metros Pondremos siete resillas Si luego el ancho mide medio metro, que ha sido mi caso Pues simplemente añadimos una resilla más por bancal Para simplemente cortarla por la mitad con una radial y hacer los dos anchos Muy sencillo, ¿verdad? Antes de empezar a poner resillas y todo Lo más recomendable es harar el terreno y nivelarlo, ¿vale? Eso nos va a ayudar mucho a que luego las resillas se mantengan rectas y firmes Y también para airear bastante la tierra del huerto El siguiente paso sería amontonar la tierra en una especie de montículo, de surco Como lo queráis llamar, para que el bancal empiece a coger forma Ahora sí que sí llegó el paso de poner la cuerda de guía, ¿vale? En nuestro caso, como veis, hemos puesto dos barras clavadas al suelo Dándole martillazos y así ya se quedaría recta y firme para poder hacerlo Y llegó el momento un poco peligroso Debéis cortar las barras a medida más o menos de unos 30 centímetros cada una Para poder clavarlas al lado de la resilla ¡Suscríbete al canal! Bueno, como veis, aquí estamos poniendo un hierro Solo uno porque no tenemos muchos Además, como va a ser baratito, ¿vale? Ya habéis visto el presupuesto por cuánto nos va a salir Estamos poniendo solo un hierro en este lado Y estamos echando la tierra para que el ladrillo, la resilla, empuje este hierro Y este hierro haga de tope Y así, básicamente, aguantaría el bancal Porque es que si no, ya os digo, nos quedamos sin hierros Como veis ahí Y esto hace el empuje y hace que no se vaya Ya sabéis que son hierros de una chatarrería que pillamos por ahí ¿Vale? Así que todo barato Todo bastante barato Y como veis, estamos siguiendo la cuerda A lo mejor nos queda un poquillo torcido alguno En normal Esta a lo mejor a mi padre, ¿veis? Le ha quedado un pelín torcido allí, le he dicho Pero bueno, es que no sabéis el curro que es estar grabando Y estar haciendo trabajos y tareas en el huerto Pero bueno, así más o menos está quedando Y la teoría es esa La teoría es muy sencilla Ya sabéis Hacéis un pequeño agujero, como acabáis de ver Lo ponéis, echáis un poquito de tierra encima Claváis el hierro Y listo Vamos siguiendo la cuerda Hasta allí Luego aquí hemos puesto media resilla Y más que listo Bueno, el siguiente paso Una vez que ya hemos echado la tierra Es extenderla a lo largo de todo el bancal Vamos a mezclar tierra de compost Y la vamos a ir extendiendo Y ya lo tendríamos listo Nos ha sobrado dos resillas Así que le hemos alargado un poquito este bancal Y nada, pues ya sabes Si eres nuevo, suscríbete Y vamos a subir más adelante Cómo poner los tutores, ¿vale? Para poner plantas Tutores caseros que vamos a hacer Y como veis Ya hemos dejado todavía No lo hemos rellenado hasta arriba Luego también Cuando llueva, de todos modos Va a bajar la tierra Pero bueno, ya luego Cuando plantemos Volveremos a echar más tierra encima Ya veremos también parte Sobre cómo plantar en un bancal Y ahora vamos a dar paso A la sección final de preguntas Bueno, ya estamos en la sección final de preguntas De Instagram, de Facebook Del día de hoy Así que vamos a responder Unas cuantas preguntas No me voy a enrollar tanto, ¿vale? Vamos a responder unas cuantas rápido Juanjo hoy os pregunta ¿Tienes orquídeas? Sí, Juanjo, tengo dos orquídeas Así que a ver cuándo las muestro al canal Queda pendiente un vídeo sobre orquídeas Ya sabes, déjamelo abajo en los comentarios Si tú que me estás viendo Quieres un vídeo sobre orquídeas Adrián, que fue uno de mis primeros 100 suscriptores Me pregunta ¿Qué piensas de mí y de tus suscriptores? Pues Adrián, me gusta mucho esta pregunta Porque para empezar De ti, Adrián La verdad, me encanta muchísimo Que desde el momento cero Desde los 100 suscriptores Que apenas nadie te apoya Él se haya confiado en mí De hecho, ya me lo decía Rumbo a los 1000 Rumbo a los 10.000 Y bueno, de momento No nos va nada mal Así que estoy encantado con la gente así La verdad Y luego de mis suscriptores Igual, los por espectadores Por espectadoras Que me estéis viendo Me caéis muy bien todos, ¿vale? Me lo paso muy bien con vosotros Es que hasta los comentarios Haters me encantan Hay algunos que es que no puedo Me paro toda la risa Y sí, en general hay buena onda Y hay buen rollo Y me encanta la verdad el canal He conocido a gente increíble Y sí, muy contento Adrián también nos pregunta ¿Cuánto mides de estatura? ¿Qué edad tienes? ¿Cuánto te falta para terminar la carrera? Muy bien, mido Esto es como preguntas Para ligar, no entiendo Mido un metro ochenta Tengo 19 años Voy a empezar Las oposiciones Para guarda forestal Que no sé lo que duran Así que Sí, básicamente eso Es que por eso digo Que es que no sé cuánto duran Las oposiciones Ya voy a empezar Dentro de nada Si a lo mejor Ya cuando estoy grabando el vídeo Ya he empezado las oposiciones Raquel García Dice en los comentarios de YouTube Guarda responde ¿Por qué hay tierra Que no se humedece bien Y el agua llega abajo tan rápido? Sí, esto es lo típico Que decía muchas veces De la tierra del oriental Y todo eso Básicamente porque es una mierda Sí, es que no tiene mayor explicación Suelen ser restos de broza Suelen ser turba Muy pero que muy mala Además llega un momento En el que el sustrato Pierde como las características No me sale ahora la palabra Pierde como todas las propiedades Que tiene el sustrato Pierde todos los nutrientes Y se convierte En tierra infértil Y por eso básicamente El agua es que se cuela No hay poros que retengan Ni hay microorganismos Ni hay nada Por eso básicamente Carlos nos pregunta por Instagram Le estoy haciendo un acodo aéreo De un limonero ¿Dará limones igual que el padre O le afectará que no esté injertado? No, dará limones igual que el padre De hecho Tú piensa Cómo es un injerto ¿Vale? Un injerto prácticamente Es una planta Más o menos suele ser silvestre Que le cortan entera por aquí Y luego le injertan otra planta Que sí da frutos Esta rama de arriba Lo único que está haciendo Es coger Los nutrientes Del porta injertos de abajo Que normalmente se hace Porque el porta injerto Suele aguantar Las raíces Suele aguantar mejor Climas más duros Y todo Entonces si haces un acodo aéreo El limonero Por supuesto que echaría limones Pero si se hace el injerto Por algo será Y seguramente sea muy frágil Con las raíces Porque suelen ser Las plantas del limonero Suelen ser muy ornamentales Entonces Sí, en cuanto le falte Un poquito de agua Seguramente pueda morir Y todo Bernie Arenas dice Buenas Me gustaría saber Cuál es la época ideal Para poner semillas a germinar Y qué método utilizar La época ideal Como siempre digo Es cuando viene el calor Ahora en primavera Es la época ideal Y en verano En otoño no Porque luego viene el invierno Y en invierno menos Porque no suele germinar nada El mejor método Es el método de las servilletas Sinceramente Coger una servilleta La metéis dentro de un tupper La ponéis encima del router Y ya tendréis seguramente Casi todas las semillas Excepto que hay algunas Que germinan por estratificación Como las almendras Y todo eso Y los duraznos Los melocotones Normalmente eso suele ser lo mejor Porque en una servilleta húmeda Y luego pasarlo a la tierra Como muestro en mis vídeos Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabes Espero que te haya gustado Y si es así Suscríbete Para no perderte más vídeos Mándame tu pregunta A mi Instagram Mándame tu pregunta Si quieres Aunque prefiero Que me la mandes a Instagram Pero bueno Si no tienes Instagram Me la puedes mandar por correo Guardaforestal Yt Arroba Gemail Dejádmela abajo En los comentarios Poniendo Guarda Responde Y tu pregunta Enviándomela por Facebook O por donde te dé la gana Y el caso es que me llegue la pregunta Nos vemos en un siguiente vídeo Un gran abrazo